hola soy yo de nuevo michu wii y ahora estoy en otra misión del juego truck diver city crash pero ahora se actualizó y se llama se llama ni idea pero a ver voy a matar a este tipo a ver si me da hoy perdón hola oficial voy a ir a dar hasta ahí, no mejor no se supone que acá tengo que ir a una misión pero donde? falta eso voy a agarrar el saltito aquí he pedido por el comercial ok ah, goadie ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué pasa? 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 voy a ver que es tan tramo tocado se me pone que tengo que encontrar este auto pero donde tengo que ir no me ha quedado el lugar voy a estar muy cerca por favor este maquinón acá es voy a estar muy cerca un poco de gas en mi tubo ¿Qué? ¿Qué? Déjenme solos ¿Qué falle? Pero ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Sabes? ¿Fallé la visión? ¿Fallé la visión? ¿Fallé la visión? ¿Fallé la visión? La visión Ahora me lo dice que fallé la visión No puedo hablar bien porque estoy enfriado Bueno La visión No, no, no Palabuano y sabía que va a hacer esto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Te gustan más los dulces o los trucos? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué? ¿Qué hago? ¿Qué está corriendo? ¿Por qué corres tanto, señor? Creo que debería venir una siestecita. A dormir. Chicos. Chicos. Le quiero decir algo. Este video iba a ser largo, pero tengo que dejarlo hasta acá. Porque dice almacenamiento casi lleno. No, no, ¿qué voy a botar? ¿Qué voy a seguir? No lo quiero parar. Porque voy a jugar otra cosa. Voy a jugar... Y... 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 No, no. No, no lo para. No... ¡Vamos! No, 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 no. ¿Qué es esto? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bien. ¿Qué es esto? Pérgula de papá. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no.